Así sustentó el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, ante el Pleno del Congreso, el proyecto de presupuesto de la institución para el año 2024. El presidente del Tribunal Constitucional mencionó que tiene como misión garantizar la supremacía constitucional y protección de los derechos fundamentales de las personas de manera oportuna y transparente. Además, informó que tiene como metas jurisdiccionales para el año 2024 realizar 40 audiencias públicas de Pleno y Salas, 40 sesiones de votación de Pleno y Salas, para publicar 3.000 resoluciones de Pleno y Salas, así como elaborar 3.500 proyectos de resolución. Escuchemos la sustentación del presidente del Tribunal Constitucional. Señor presidente del Congreso, señora vicepresidenta del Congreso, señores miembros de la mesa directiva, señores congresistas de la República, señor presidente del Consejo de Ministros y Ministros de Estado, muy buenas noches. Creo que no es usual que entre órganos constitucionales autónomos se hagan agradecimientos, pero yo con mi Pleno, con el Pleno del Tribunal, queremos agradecer la buena disposición, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso de la República, que el año pasado, ante unas demandas adicionales para nuestro pequeño presupuesto, accedieron de esa manera. Y ahora yo voy a dar cuenta de lo que hicimos con esos pequeños recursos. Y eso creo que también es importante reconocer entre órganos constitucionales y poderes que todos nosotros juntos trabajamos por un país mejor y por el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución. Por favor, la lámina. Con su autorización, señor presidente. Autorizado. Le pido para la lámina y para un pequeño video de dos minutos. Autorizado. Este presupuesto, esta exposición sigue lo dictaminado por el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a la información que debemos presentar. La siguiente, por favor. En el marco estratégico, siguiente, el Tribunal Constitucional, siguiente, tiene estos objetivos estratégicos. Atender oportunamente los procesos judiciales que actualmente bordean el orden de 4.000 a 5.000 casos anuales. Promover el conocimiento y difusión de la jurisprudencia constitucional. Fortalecer la gestión institucional. Siguiente. Para el año 2024, nosotros planteamos desarrollar alrededor de 40 audiencias públicas entre pleno y salas. El Tribunal funciona en pleno, siete magistrados y dos salas de tres. Actualmente solo somos seis magistrados. Nos está faltando uno. Y es importante que este Congreso elija al séptimo magistrado, por obvias razones, para poder afrontar esta carga procesal. Actualmente yo tengo que desarrollar un doble trabajo. Soy miembro de una sala y tengo que ver la gestión institucional. En relación a las firmas rápidas, es un procedimiento para agilizar la resolución de casos. Haremos unas 15. Tenemos planeados resolver 3.000, pero con gran satisfacción puedo decir que este año vamos a superar la meta de 4.000 casos. Estamos en un trabajo muy esforzado. Siguiente, por favor. También tenemos un centro de estudios constitucionales que desarrolla una labor bastante importante en materia de publicaciones, estudios, sistematización de la jurisprudencia, revisas, etc. En la Comisión de Presupuesto, este año, los congresistas nos pidieron que vayamos a las provincias, a las regiones. Y eso lo vamos a hacer. Vamos a recorrer el Perú difundiendo la jurisprudencia constitucional y los valores constitucionales. Siguiente, en materia de gestión audiovisual, tenemos nuestros canales comunicativos y todo esto funciona básicamente bien. Siguiente, en materia de desarrollo humano, este Congreso nos autorizó la convocatoria a 38 plazas, que en este momento se están convocando. Eso va a fortalecer nuestra capacidad de resolución de casos con mayor personal calificado. Siguiente, en materia de gestión audiovisual, tenemos nuestros canales comunicativos y todo esto funciona básicamente bien. En materia de tecnologías de la información, el proyecto del Banco Mundial, el Eje No Penal, nos está apoyando para sistematizar y ser un tribunal totalmente computarizado y digitalizado. Y esto también tenemos que reflexionar que hay sectores populares, gente, personas que no tienen acceso a estas tecnologías, de manera que todavía seguimos utilizando los sistemas convencionales para la presentación de casos. Siguiente, en materia de administración. Y aquí quiero detenerme por un minuto. El Tribunal Constitucional, cuando yo vine aquí el año pasado, teníamos un local, un edificio de siete pisos comprado, propio, que era el antiguo Banco de la Nación. Gracias a los recursos que ustedes nos han dado, tanto el Ejecutivo como el Congreso, hoy estamos a punto de terminar la refacción del quinto y cuarto piso. Y esto permite ambientes de trabajo decentes, porque sencillamente eran inutilizables esos pisos de este edificio. Siguiente, avances de la ejecución presupuestal. El presupuesto inicial de apertura fue de 42.689.000 y tuvo un incremento de 47.000, producto de 900.000 soles que nos dieron para refacciones de nuestro local y para las nuevas plazas que teníamos. Entonces, hasta la fecha vamos a poder ejecutar todos estos 47.000 soles. Siguiente. Esta es la evolución presupuestal. El Tribunal tiene un presupuesto relativamente pequeño en relación, obviamente, al Poder Ejecutivo, pero casi siempre hemos sido bastante diligentes en la ejecución de este presupuesto, que en su mayor parte tiene que ver con personal y obligaciones sociales. Nuestra partida de bienes y servicios es bastante poca y se gasta casi todo en el año. Siguiente. Como les decía, fíjense ustedes en el cuarto cuadro, hasta la fecha tenemos 3.491 casos resueltos y estimamos superar los 4.000 casos, con lo cual nuestra meta había sido incrementada en un 139%. Ese es un logro importante de trabajo en el Tribunal Constitucional, a pesar de que recién fuimos elegidos el año pasado. Esperamos mantener este ritmo de resolución de casos durante los próximos cuatro años en que culmina nuestro mandato. Siguiente. En materia de actividades académicas de nuestro Centro de Estudios Constitucionales, hemos desarrollado agendas constitucionales, cursos, seminarios, hemos indexado nuestras revistas, participamos por primera vez en la Feria Internacional del Libro de Lima y seguimos con la sistematización de la jurisprudencia, que esperamos para mediados del próximo año tenerla cuasi totalmente sistematizada. Siguiente punto. En materia administrativa, como repito, nos dieron 900.000 soles para las refacciones y hemos hecho y estamos en pleno proceso de concurso público para 38 plazas. Siguiente. Hemos firmado una diversidad de convenios con universidades, que son los que más nos piden celebrar convenios con nosotros. Siguiente. Y hemos rediseñado nuestros procesos y estamos elaborando nuestro plan estratégico 2023-2027. Siguiente. En materia de tecnologías de la información, estamos tratando de sistematizar todo y estamos preparando unos programas de inteligencia artificial para el desarrollo de algunos procesos como el ABIAS Data. Siguiente. Respecto del presupuesto del 2024, se nos ha otorgado 50 millones de soles, que es nuestro presupuesto estándar. Agradecemos ciertamente por estos recursos y que los ejecutaremos durante todo el año 2024. Siguiente. Esta es la división, en carga procesal son 40 millones, pensiones 3 millones, como ven ustedes, prácticamente todo el presupuesto es para pagar al personal y las pensiones. Siguiente. Con lo cual nos quedan 5 millones para bienes y servicios, para todo lo que nosotros hacemos. El Perú es miembro de la Comisión de Venecia y el Tribunal es el que tiene a su cargo el pago de la membresía. Siguiente. Otros gastos, arbitros. Siguiente. Solamente tenemos recursos ordinarios. Siguiente. Haremos un trámite porque publicamos libros pero no podemos venderlos. Bienes y servicios. Siguiente. Siguiente. Y aquí vienen dos pedidos. Si bien es cierto que tenemos los 50 millones, estamos pidiendo 1.117.000 soles adicionales. ¿Para qué? Para cumplir con el pedido de los congresistas de la Comisión de Presupuesto en el sentido de recorrer el Perú en relación a la difusión de la jurisprudencia de programas de capacitación en materia constitucional. Y para terminar nuestra sede, por favor ponga el video institucional que le pedí. Que es solamente dos minutos. Yo creo que ya con esto acabamos. Sí, ahí está. Miren, señores. Ahí está el cambio. Así estaba. El año pasado estaba así. Ahora está así. No podíamos trabajar ahí. Ahora está así. Y eso lo hemos hecho solo con los 900.000 soles. O sea, lo hemos hecho al mínimo costo. Este es el quinto piso donde van a estar los magistrados. Y esperamos terminar. Esta va a ser la próxima sala de sesiones del Pleno. Muy bien. Entonces, señores congresistas, este es nuestro presupuesto. Solo hacemos un pedido de 1.100.000 soles. Porque debemos comprar un ascensor y refaccionar los otros y terminar de acondicionar esto. Eso es todo, señor presidente del Congreso. Gracias, presidente. Así fue la sustentación del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, por el presupuesto de la institución del 2024 ante el Pleno del Congreso de la República. El proyecto de presupuesto de la institución para el año 2024 asciende a 50.103.167 soles. Ante los parlamentarios, señaló que el Tribunal Constitucional tiene como misión garantizar la supremacía constitucional y protección de los derechos fundamentales de las personas de manera oportuna y transparente. Asimismo, hizo un llamado al Poder Legislativo para elegir al nuevo miembro del TC, quien reemplazará al fallecido Augusto Ferrero y completará el colegiado. Dijo que ello es importante para frenar la carga procesal. Además, Morales Arabia indicó que el presupuesto asignado a su institución para el 2024 es el de 50 millones de soles que se destina a personal, obligaciones sociales y bienes y servicios. Sobre este monto, dijo que existe un pedido adicional de 1.117.000 soles para terminar de acondicionar su sede y también cumplir tareas de difusión y capacitación en materia constitucional. Mencionó, el Tribunal Constitucional tiene un presupuesto relativamente pequeño, pero siempre hemos sido diligente en su ejecución, concluyó el presidente del Tribunal Constitucional. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.